Yo quiero hacer dos preguntas concretas. La verdad, la primera, si bien la fue expresada originalmente por el diputado Luis Tonelli, yo quiero dar una vueltita de tuerca sobre esto. Pablo Tonelli, perdón. Pablo, me equivoqué de nombre. Claro. Pablo habló de la situación de los jueces que a la fecha de sanción de la ley, si es que se aprueba, tienen derechos adquiridos, supuestos, en el sentido de que decidan no jubilarse ahora y lo quieran hacer más adelante. El doctor Bulit Goni, en su exposición inicial, expresó claramente y en forma muy enfática que esto está contemplado en el mensaje que acompaña el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo. La verdad que después de la intervención de Cacá se nos quedó muy claro de que esto esté tan concreta y claramente expresado en el mensaje, pero lo que más nos llama la atención es la negativa expresada por el doctor Bulit Goni del Poder Ejecutivo a incluir un texto que lo diga expresamente a esto que él lo dijo con mucha claridad en el proyecto, en el texto de la posible futura ley. Esto para nosotros es determinante porque desde nuestro punto de vista por lo menos somos muchos los diputados que entendemos que esta negativa, si es tan clara la cuestión, cuál es el motivo por el cual el Poder Ejecutivo no quiere incluir un artículo que lo deje expresamente aclarado. Todos sabemos que cuando llega el momento de jubilarse, cada uno se jubila por la ley vigente al momento del cese y si quiere hacer valer algún derecho de alguna ley anterior es posible que muchos terminen teniendo que litigar contra el Estado para que se les reconozcan esos derechos. Esto se puede salvar con un simple artículo que aclare esto que el doctor Bulit Goni lo dijo. Si no lo quieren poner, tenemos todo el derecho a sospechar que en realidad el Poder Ejecutivo no lo quiere hacer porque está buscando otro objetivo que es el de que aquellos jueces que cumplen con los requisitos a la fecha se vayan y de esta manera quedan estas vacantes para ser cubiertas. Esto para nosotros lo digo con mucho énfasis porque para nosotros esta cuestión es determinante en ver si manifestamos y actuamos en consecuencia en apoyo o no de este proyecto. Nos parece que este es un tema determinante, señor Secretario, y su respuesta a la pregunta del diputado Pablo Tonelli no nos satisface en absoluto y mucho menos nos satisface esa suerte de chicana, por lo menos sonó a chicana, disculpe, si no fue así, de que no se puede poner en un proyecto de ley que los que no roban no van presos. Creo que es una chicana que no corresponde en un tratamiento de una ley tan importante como esta que estamos tratando. Y lo segundo, esto sí, también es una pregunta para a quien le competa, a los funcionarios que aún siguen presentes. En el proyecto, en ambos regímenes, se establece una discriminación, la verdad, desde nuestro punto de vista incomprensible, rayana yo diría en la arbitrariedad, porque qué es lo que persigue la previsión social, básicamente cubrir tres contingencias, la vejez, la invalidez y la muerte, básicamente son estas tres contingencias. Pues bien, la vejez y la invalidez están contempladas en donde se modifican varios aspectos de la actual ley, por otros tantos, ambos regímenes van a seguir siendo especiales, pero con características atenuadas a lo que hoy son las leyes vigentes. Sin embargo, la discriminación se da entre estos beneficios cuando hablamos de las pensiones, porque cuando el juez o el embajador en funciones se muere o se jubila y después se muere, sus derechos habientes, llámense la esposa, la viuda o el viudo, ha llegado el caso, los hijos menores, los hijos discapacitados, por ejemplo, que continúan con ese derecho a cobrar de por vida. Sin embargo, se van a ver en la situación de ver reducidos sus ingresos de una manera absolutamente incomprensible. De una ver de 300, 200 y pico, estos valores estratosféricos que están cobrando y que todos creemos que sí, que hay que hacer algo para cambiar, pero de una ver que lo están cobrando por ley, porque la ley así lo determina sin embargo, cuando se produce la contingencia de la muerte del titular, sus derechos habientes lo pasan directamente al régimen general, artículo 7 del proyecto de ley para el Poder Judicial y artículo 10 del proyecto de ley para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. Y manda el cálculo de la ver de las pensiones directamente al régimen general. O sea, tenemos dos beneficios por el régimen especial, jubilación e invalidez, y un beneficio, la pensión, por el régimen general. Una discriminación dentro del propio régimen desde nuestro punto de vista inaceptable, incomprensible y muy arbitraria. Dos leyes diferentes para la misma categoría de funcionarios. por lo que pedimos al Poder Ejecutivo, y esto es lo que le quiero preguntar, si lo pueden explicar, por qué esta discriminación y en tal caso, si están dispuestos a que estos artículos sean eliminados del proyecto. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el secretario.